Hace ocho días, aquí exactamente en ese punto del sector de Villaplata, se registró la explosión de un depósito de gas, donde se generaron momentos de tristeza, dolor y pánico en esas familias. Ustedes pueden observar cómo actualmente la Secretaría de Infraestructura adelanta las labores ya de remoción de esos escombros y todas las viviendas que resultaron afectadas. Entonces, precisamente hablamos con las familias que residen en el sector de Villaplata y eso fue lo que nos comentaron a Noticias Telepetróleo. Si ofendo con decirlo, me disculpen, pero para mí eso no fue explosión de cilindro, porque yo viví cuando la época de la guerrilla y viví muchos atercados de cilindro y eso no era así. Esto sonó como si fuera una bomba grande, grande, grande. Para mi parecer eso no fue cilindro, marcó mi vida porque eso no lo había sobrevivido yo nunca. Nunca había pasado una cosa de esas, nunca, nunca. Y es que para ellos no ha sido fácil poder convivir precisamente en medio de esos escombros y sobre todo las afectaciones que sufrieron sus viviendas. Hoy están reclamando una vez más por parte del gobierno distrital ayudas y sobre todo una solución para que les permita a ellos poder tener una vivienda digna. No, nosotros nos han ayudado el señor Alido, un señor de riesgos y desastres, ha estado muy pendiente de nosotros y pues estamos esperando la ayuda de lo que es el techo. Y ya ropa hermano, eso es una cantidad de ropa por todo lado, pero lo que se necesita es que te ayuden con el techo, con ladrillos, con cosas así. Ahí lo puede ver, agüita, pues ya también dieron, ya están gestionando lo de los arriendos. Ahí sí como dijeron, toca con calma hermano. Y así quedará ese espacio totalmente desolado luego de esa explosión que se registró hace ocho días en ese sector Villa Plata. Pero la pregunta que se hace en ellos es en qué quedó exactamente esos años de sacrificio y esfuerzo para haber reconstruido esas viviendas. Qué va a pasar con la investigación a propósito de esa explosión. Estaremos muy atentos para continuar en ese seguimiento que ha hecho Noticias Telepetróleo durante esos ocho días. precisamente acá en el sector de Villa Plata. Informe de Ramón Elías Urán con la cámara de Víctor Noriega para Noticias Telepetróleo.